Compañeros regidores, damos inicio a esta sesión de ayuntamiento de la Comisión de Hacienda Municipal. Siendo el día viernes 13 de mayo del año 2022, damos la bienvenida a los regidores que los acompañan, integrantes de las comisiones de Hacienda Municipal y Presupuestos, Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración, Planeación Legislativa y Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. En términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del coro legal, le solicito a la Secretaría Técnico, Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, como le indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me permito pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Davalos. Síndico Municipal, Nicolás Maestro Landeros. Regidora, Ana Priscila González García. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidora, Karen Yesenia Davalos Hernández. Regidora, Marta Estela Arismendi Fombona. Presente. Regidora, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor, Manuel Salvador Romero Cueva. Presente. Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes ocho regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recepcionó oficio suscrito por el presidente municipal, mediante el cual solicita que se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas inherentes a su cargo. Encontrando a los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edificios antes mencionadas, se procede a declarar que existe coro un legal, dando inicio informal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Gracias, muchachos. Aprobación del orden del día. Tercero. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acto de la sesión anterior. Cuarto. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Inciso A. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 114 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022 y del turno a comisión número 210 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022. Inciso B. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 184 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto, se apruebe la solicitud al Congreso del Estado para la modificación de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022, para que sean exentos los contribuyentes del pago adeudado por la licencia de comercio del año 2020. Inciso C. Inciso C. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 176 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto autorizar la emisión de una nueva convocatoria de concesión para el servicio público del rastro municipal y servicios complementarios. Inciso D. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 203 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto, se autorice la entrega en como dato, de la unidad deportiva Palenque, Loma Dorada y Campo del Rey, a favor del organismo público descentralizado del Comúbe. Inciso E. Iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto, se autorice la entrega en como dato de un artículo propiedad municipal al Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo del Arema Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas y me planteo. En relación a la orden del día propuesta, el punto B del proyecto de dictamen de comisión del turno 184, que es el incentivo fiscal para el ejercicio 2022, a solicitud del síndico municipal, nos pide que lo bajemos y lo podamos tratar en la... ¿Cuál? El incentivo fiscal de las licencias del 2020 por COVID. Nos faltan unos informes ahí de tesorería que tenemos que agregar y para poderlo analizar y lo vamos a checar en la próxima reunión. Entonces, este tema se va a bajar. En relación al orden del día propuesta, les solicito, se pone a su consideración, si están de acuerdo, levantando la mano para su aprobación. Aprobado. Continúe con la orden del día. Claro que sí, como instruye el presidente, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y su cosa aprobación del acto de la sesión anterior. En este punto les comento a los regidores de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que en virtud de que con anticipación se les circuló el proyecto de fecha 25 de abril del año 2022, me permito proponerse omitar la lectura y les solicito que en este favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano. Me sienta nada más. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Sí, como primer asunto del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 114 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Y esto es la comisión número 210 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año en curso. Respecto al primer punto, este proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta con las comisiones edificios de reglamentos, puntos constitucionales, administración, planeación legislativa, encomento artesanal, turismo y desarrollo económico, el cual tiene por objeto aprobar la creación del organismo público descentralizado denominado Casa de Artesanos del municipio de Tonalá, Jalisco, así como la creación del fondo de ahorro para las posiciones foráneas de artesanos y artesanas, con el objeto de proporcionar su trabajo, sus talleres y los atractivos turísticos a nivel estatal y nacional, en virtud de que se les hizo llegar el proyecto de dictamen, es por lo que les pregunto a mis compañeros si quieren hacer alguna observación. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, quisiera, digo, son varias observaciones, las observaciones que tenemos, digo, creo que es una propuesta interesante, que para empezar se deben de ser diferentes meses de trabajo, para revisar bien y ver de qué manera, una, qué va a pasar con el tema, cuánto nos va a costar, ahí no habla, sí habla una plantilla en general, pero cuánto nos va a costar, si va a haber más ingresos, no va a haber ingresos, porque se supone que tiene que haber un tesorero, un contralor, todo un órgano interno, entonces, cómo se va a manejar, cuál va a ser el impacto presupuestal, qué inmuebles se van a desincorporar del gobierno municipal para que pasen al organismo público descentralizado, qué beneficios tendrían los artesanos, cuáles serán los beneficios, el día del artesano, por ejemplo, que también hay un recurso, un estímulo económico, qué va a pasar con ese estímulo, se los va a dar el gobierno municipal, o ya va, ese estímulo va a ser entregado por parte del organismo público descentralizado, creo que, digo, no es que estemos, o yo en lo particular no es que esté en contra, se me hace una propuesta interesante, pero creo que la verdad es que sí deberíamos de analizar mejor, sí involucrar a otras áreas, incluso invitar a la iniciativa privada, artesanos, cámara de comercio, no sé, o sea, diferentes instancias y ciudadanos, para que también escucharlos, escucharlos sí sería importante, para antes de tomar la decisión, de sí es incorporar y realizar, pues, este, darle vida legal a este organismo público descentralizado. Sí, 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 si me falta algo, ahorita más lo menciono. Y otra cosa, en el dictamen ahí no veo que en el, en el, o sea, que venga reglamentos, como dictaminadora también, no sé cómo esté, o sea, la comisión. Bueno, entonces, este, no sé si se les pasó ese tema. No, lo que pasa es que el presidente, en el acta sí aparece que, que convoca, ajá, también a reglamentos, pero en el oficio que manda la Secretaría General, ¿no? Entonces nada más se manda a Hacienda y a Fomento Ortesana. Porque no turnan a reglamentos, ¿verdad? Pero como en el acta sí viene, entonces decidimos convocar a reglamentos también. Bien, pues, así con la falta... ¿Alguien más que quiera hacer alguna observación antes de tomar la voz? Adelante. Gracias, señora presidenta. Saludos a compañeros regidores. Digo, sumarme nada más a la planteamiento que hace mi compañera regidora y coordinadora de la operación de edificio del MC, lejos de hacer observaciones de forma que de por sí tiene muchos errores de ortografía, errores de sintaxis, hay cosas que yo no comprendo lo que dice la propuesta de reglamento, me parece de fondo se está dejando de lado lo sustancial, es decir, estoy de acuerdo, como bien lo dice mi coordinadora, en que se construya un organismo público descentralizado que da atención a este sector tan representativo y me parece tan... a veces ignorado del municipio, y que cuenten con condiciones para poder desarrollar la actividad. Pero por ese respeto que creo que les debemos de tener a los artesanos, hay que hacer algo profesional, algo bien hecho. No una ocurrencia que hoy no nos permitan nos cuenta cuánto va a ser invertido, que no sepamos cuál es la estructura del organismo público, que creemos un OPD, como incluso ya hay en el ayuntamiento, y lo lamento, lo digo de verdad con pesar, hoy el Instituto de la Mujer no tiene el presupuesto que debería tener, a pesar de ser un tema sustancial, sé las peripecias que tienen que hacer quienes han sido directoras de este instituto para poder tener a flote esta dependencia, y esa razón de que son OPDs creadas sin hacer un análisis previo, sin considerar, como bien lo dijo mi compañera regidora, la capacidad presupuestal del municipio que se debe tener para poderlo constituir, cuáles van a ser las condiciones patrimoniales para la creación del mismo, cuáles van a ser las matrices de indicadores que nos permitan darnos cuenta que un organismo público que atienda a este sector va a ser evaluado, va a ser revisado y va a tener resultados reales a favor de los artesanos. Yo mismo, por eso mismo, por el respeto que creo que tenemos que tener este sector, los invitaría, le invitaría a la presidenta de la Comisión de Hacienda a replantear este dictamen, sí como bien también ya se dijo aquí, a citar a los artesanos a la hora de construirlos, a citar a las mesas de trabajo, a todos los regidores, especialmente quienes presiden comisiones que tienen que ver con esta naturaleza, como es la regidora Marta Lizmendi, la regidora Dulce García, que no es parte de esta mesa, pues para que tengamos algo bien construido y bien hecho. Entonces, la sugerencia y la propuesta sería regresarlo a comisiones, que se trabaje a fondo y poder tener algo bien construido con profesionalismo. De no ser así, como ya lo vio aquí mi compañera coordinadora, pues la fracción estaría votando en contra de este dictamen. Gracias, presidenta, compañeras y compañeros regidores. Como autora de la iniciativa, agradezco a ustedes como presidente de la comisión este gran esfuerzo que se realiza, sobre todo con la intención de que la misma propuesta fue encauzada por el propio presidente municipal en relación a un día que se realizó el 19 de marzo, la conmemoración y la celebración del día del día de la regresión. Yo creo que sí sumarme a algunas sugerencias que están haciendo nuestros compañeros de la coordinación y de la bancada de EMC, que pudiéramos generar y ampliar, consensar con otros actores la presente iniciativa, porque sobre todo es dar fortalecimiento a un instituto que efectivamente tiene que ver con un sector tan vulnerable, tan importante de la población y que es el que nos hace reconocer como municipio a nivel estatal, nacional y a nivel internacional. Sí me preocupa mucho sobre todo el tema de que se genera un dictamen y al generarse un dictamen, a la parte se esté asignando el presupuesto para que ya pueda ejercer de manera inmediata los trabajos dentro del propio instituto y con el personal necesario también del propio instituto. Le agradezco como presidenta esta propuesta que nos está haciendo y sí sumarme a lo mejor no está de más escuchar también a los demás compañeros integrantes de la propia Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico y pues a los más importantes, a quienes son los que forman parte de la Casa del Artesano o quienes van a ser parte de la plantilla, pero a los ciudadanos, a las asociaciones y a la Unión de Artesanos que tengan opinión y representación en la construcción de este dictamen. Es cuanto. Gracias. Bueno, si les parece, entonces con esas observaciones bajamos el tema y convocaremos posteriormente a una mesa de trabajo con el área de tesorería, los que son actualmente el personal de la Casa de Artesanos y los compañeros integrantes de las comisiones ya mencionadas. Nada más, igual y para que tengan también la propuesta que hizo el compañero Juan Carlos de también dar un apoyo a un monto a los expositores que salgan a representar al municipio, también tendríamos que ver cuál será el monto anual, qué es lo que se ve, si sí se va a dar o no y también necesitaríamos a la tesorería para que nos informe o ver esto. Que se asigne a la estación de ese propio instituto, que se asigne ya el presupuesto de manera directa. Y nada más cuidar cómo se va a dar las puertas y de verdad se estaría aquí presente en la tesorería. Gracias. Digo, dependría mucho de las suficiencias presupuestales, tendríamos que verlo en el momento de presupuesto, ¿no? No podría de facto apreciarse algún presupuesto en este momento hasta que no disfrutamos de presupuesto. Yo tengo dos, tres observaciones, las dejaría en la mesa, yo también estoy a la disposición de que se pueda ampliar la discusión y que se pueda sumar a más actores. Yo haría simplemente algunas, las dejaría en la mesa para más adelante ponerlo. Yo traía inclusive propuestas de redacción en el tema de otros organismos descentralizados, por ejemplo, hay el órgano de control, y no viene ningún apartado sobre el órgano de control. Ya lo mencionó aquí mi compañera la regidora Priscila. Creo que sí debería de existir el órgano de control, los demás OPD aquí lo tienen. Segundo, advierto que el perfil de quien vaya a dirigir este instituto tendría que tener cuando menos conocimiento, si no es algún grado de estudio, para no ser excluyente, pero sí conocimiento de la materia, que creo que es importante. Y en el tema del fondo de ahorro, pues trae la discusión de por qué fondo de ahorro. A mí se me hace como que es un tema más de materia laboral que ser un fondo de apoyo y definir un poquito más el procedimiento de cómo serían estas aportaciones, como aquí se ha dicho. Entonces yo traía mis propuestas de redacción, pero me parece pertinente la propuesta de que se amplíe la discusión y que lo podamos aprobar en otra sesión. Digo, yo celebro que ya lo estemos en esta ruta y que lo sigamos perfeccionando y que aprobemos un buen instituto. Bien, pues el proyecto lo tienen en mano, todas las propuestas son bienvenidas y al contrario del hecho de fortalecerlo, integrarlo correctamente, pues es lo que al final se busca y que de esa manera tengamos que hacerlo para que lleve todo el fundamento legal y el soporte técnico que lo valide y que funcione, que sea funcional para el municipio, para los artesanos y para la propia dependencia. Entonces, siendo así, ese dictamen que ya tienen es hacer las correcciones, hacer las ampliaciones, hacer las verificaciones, correcciones y demás, e invitar a las personas para, a veces, como ustedes lo están convocando y lo están pidiendo y eso poder fortalecerlo. Si me permiten, nada, señoría. Gracias. Yo veo muy buena la propuesta de generar un organismo vaya. Hoy por hoy la actividad en la función pública del municipio y todo gobierno ha sido muy compleja cada vez y obviamente ya no es una actividad, sino es una ciencia de la gobernabilidad y la gobernanza. Y vaya que este sector de la población que ha sido muy representativo para un gran parte de los habitantes del municipio, el crear un organismo de esta naturaleza, obviamente con la opinión técnica presupuestal, con la opinión también técnica del patrimonio y que, bueno, si bien es cierto, no lo tenemos, sin embargo, bien lo podría sufrir un transitorio por X tiempo en lo que el municipio pueda ya dotarles de un espacio físico y bien pueda ser por tres o cuatro meses tal vez para que tengan un espacio físico, un inmueble y sobre todo también porque eso va a permitir no solo estar siempre la dirección a expensas, lo digo con todo respeto al recurso del municipio que tiene sus altas y bajas. Sin embargo, al ser un organismo descentralizado creo que tuviera más oportunidad de tener acceso o buscar recursos no solo de instancias de gobierno sino hasta de otro tipo de dependencias, un recurso privado, perdón. Lo hemos visto con varios organismos, vemos, digo con agrado, cómo ha crecido el tema de un sector muy importante en el municipio, la Cámara de Comercio, cómo ha ido creciendo porque ha sido precisamente los ciudadanos, es un organismo ciudadanizado, que han caminado y han sabido hacer clic con los gobiernos y con dependencias que fallan, no solo gubernamentales. Por esa razón creo muy importante y que bueno la inquietud de parte de todos mis compañeros porque esto viene a enriquecer y esta propuesta que vaya más fortalecida, contemplar todos los aspectos que han vertido últimamente sin uso de la bolsa, a manera de que de manera propositiva podamos enriquecer este proyecto lo mejor posible y creo que pueda funcionar el punto de esa manera. Entonces todavía podemos llevarlo de esta sesión a la siguiente. Lo importante es que nos empecemos a trabajar y no se quede ahí como un punto más activado, sino que sí se trabaje y se pueda hacer un funcionario. Adelante, elegido. Gracias, elegido. Nada más para aportar y tratar de que se pueda aprovechar el tiempo. Yo sí considero que se puede hacer un ejercicio presupuestando los dedos. Es decir, desde ahorita vale la pena hacer un análisis, pedir la opinión técnica del tesorero y como muchos otros cambios que se hacen al presupuesto, ajustar el presupuesto cuando tenga que ajustar para la aprobación del ejercicio del mismo en el año fiscal que corra. Pero sí es muy importante conocer cuánto costaría al enario López y también a quien pueda ser su titular que tenga la certeza de cuánto recursos es el que tiene para arrancar. Porque si bien es cierto lo que refiere el síndico municipal respecto a que la autonomía jurídica que tiene un OPD le permitiría hacerse llegar de recursos, pues yo creo que es también muy obvio que eso no podría ser de la noche a la mañana. Tendríamos que fortalecerlo para que pueda tener condiciones de poder arrancar de manera autónoma. Es importante y qué bueno que está aquí nuestra compañera Marta. El ser artesano es una cuestión que nos identifica como tonaltecas, que nos da identidad a nivel internacional. Pero hay que tomar en cuenta que no todos los artesanos están económicamente en una situación estable. Tenemos sanos que son muy buenos en la materia, pero realmente su economía no es tan a favor. ¿Qué es lo que yo pediría? Una vez que esté este OPD establecido, regidora, presidenta, una vez que este OPD ya esté establecido con las normas que establece, que está pidiendo mi compañero Manuel Romero, que pudiéramos gestionar como con el OPD o con el ayuntamiento, que estos artesanos de escasos recursos de kilogramos puedan tener acceso a, vamos a gestionar ante el gobierno federal, a un número de seguro social, que estén inscritos en el seguro social, porque muchos no lo están. Y es fundamental que también cuidemos la salud de las personas más vulnerables y en este sector, que pudiéramos hacer las gestiones necesarias, como ayuntamiento o como OPD, para que ciertos artesanos con de escasos recursos puedan acceder a una seguridad social, un índice. Es la propuesta regidora, que se puede analizar, usted como presidenta, presidenta de Hacienda, en cuestión de gestión, no de gas. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Les parece de esos temas? Yo creo que serían parte de las mesas de trabajo, para saber qué es viable, qué está dentro de nuestro alcance, qué podemos aprobar y qué no es viable para poderlo determinar y no se vuelva una mesa de debate. Eso lo podemos sacar en la mesa de trabajo. Y entonces aprobamos que se baje el punto. Si vienen a bien levantarnos su mano, por favor, se quedan con las mesas de trabajo. Bien. Muchísimas gracias a los integrantes que nos quedamos los de Hacienda Municipal. Gracias. El orden del día es el proyecto de ayuntamiento de comisión del turno a comisión número 176 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por otro objeto autorizar la emisión de una convocatoria de concesión para el servicio público del rastro y los servicios complementarios. Se abre el tema de discusión del tema del rastro. Si tienen alguna propuesta o alguna observación para realizar, lo pueden manifestar, por favor. Sin perder, Presidenta, la iniciativa, el alma de la iniciativa de la acción del rastro nomás es que en cierta forma se contemple que el municipio pueda seguir a la cabeza de la cuestión administrativa del rastro. O algún punto de acuerdo donde el municipio pueda manejar para que esto no se salga de control. No veo ninguna otra objeción en la cuestión de la propuesta del rastro. El municipio debe tener el control siempre, en el sentido que no nos pase como las luminarias con brazo. Sería una participación increíble. Yo, con el tema del rastro, la verdad es que también a mí se me hace un tema preocupante. No sé si ya lo había comentado incluso en otros espacios. Creo ahí, tú lo acabas de decir, si nosotros cedemos y concesionamos el servicio del rastro, ahí nos estamos quitando nosotros la responsabilidad y la estamos mandando para otro lado. Mi pregunta es, de todas las concesiones que tenemos en el municipio, ¿cuántas han funcionado? Todas hemos tenido problemas y seguimos teniendo problemas hasta el día de hoy, el tema de la basura, de los parquímetros, del alumbrado. Entonces, a mí me preocupa dar una concesión por lo del servicio del rastro y que en vez de tener una mejora, pues nada más patear ahí el bote y que el día de mañana, pues no sea un beneficio, sino al contrario, tengamos más problemas. Te estaba checando yo aquí en la propuesta que hay, no es porque hablaban de un tema de un beneficio al medio ambiente, pero no están proponiendo que el rastro cambie de espacio, sino que siga ahí nada más concesionado. Entonces, creo que, digo, sería la misma si deberíamos obtener algunas otras meses de trabajo, que venga titular, la persona que está encargada del rastro, que vengan, incluso escuchamos a dos, tres, no nada más a los de la organización o los que están en el, en, o sea, diferentes personas, ¿sí? Para ver cuál es el, cuál es lo que más le convenga tanto a la administración como a la ciudadanía. Digo, sí, es un tema, digo, creo que para sacar este también, también así de rápido, sí me preocupa. Entonces, si ahorita se va a votar nosotros, digo, yo no, en lo personal en este momento sí no estoy de acuerdo, me preocupa el tema de la concesión, sé que se va a abrir, este, que se va a hacer una, una convocatoria abierta, pero por lo mismo, pues va hacia, hacia donde mismo, a concesionar el servicio del rastro. Entonces, sí, yo no estoy a favor por todos los antecedentes que tenemos aquí en el municipio con el tema de las concesiones y que a lo mejor deberíamos de estudiarlo, analizarlo más, incluso dar una vuelta, ir personalmente, ver cómo está la situación y a ver qué se puede hacer. A lo mejor una opción, ve antes de tener que concesionar el tema de las... Gracias, regidora. Me parece que de igual existe la urgente necesidad de tecnificar esa área, existe la urgente necesidad de ver el tema del medio ambiente, muchos factores que ya el municipio, pues vaya, nos ha rebasado, digo, reconocer, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, pues nos rige una ley que regula precisamente estos temas, que es la ley de proyectos de inversión y prestación de servicios del Estado de Jalisco, que precisamente el día de ayer, en el Congreso del Estado, ha generado algunas reformas, sobre todo para, enfocadas a regular la inversión pública y privada. Pero también creo que las concesiones, siempre y cuando exista un grupo administrador que lo rige precisamente la ley de procesos de compras gubernamentales y el reglamento del municipio, siempre y cuando cumpla con muchos requisitos, vaya, pueda ser viable, pueda ser viable y sobre todo por la inversión privada, insisto, para tecnificar, para mejorar las condiciones, debemos, digo, reconocer el rastro municipal donde está físicamente, bueno, pues fue un rastro para de hace 50 años cuando Tonalá tenía muchos menos habitantes, la cabecera no llegaba hasta lo que hoy es hoy precisamente el rastro municipal, entonces creo que hoy tenemos que voltear a ver para modernizar, tecnificar y bueno, todos los niveles de gobierno, incluyendo obviamente el Estado, ha generado las condiciones para que se invierta capital privado y capital público para poder ir caminando y resolviendo ciertas temas que ha rebasado a toda la capacidad de gobierno federal, estatal y municipio, hay que reconocerlo, sin embargo, tenemos que buscar las formas de poder mejorar, insisto, el rastro, quienes conocemos Tonalá de siempre, pues se hizo para ciertos murobitantes, que hoy tenemos que apostarle con la inversión tal vez privada a mejorar las condiciones, hay muchos, hay muchas empresas que han funcionado compartidamente capital público y privado, o sea, es cuanto, no discuto yo el tema de que sí tenemos que dar una solución, sabemos la situación, lo que yo mencionaba es que no se está pensando en que el rastro se vaya a otro espacio y generar otras condiciones, o sea, eso, a lo que hemos platicado, no es opción, entonces, ¿para qué sería? Uno, ¿cuánto va a costar? No hay un proyecto, no hay una propuesta financiera, no hay un estudio técnico, cuánto percibe, cuánto se percibe actualmente, cuánto percibe, cuánto ingreso hay, cuánto egreso hay, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Creo que sí será importante, pues, saber nosotros todo el proyecto técnico, todo lo que tenga que haber y que nos digan exactamente números para ver si es viable, no es viable y qué se pretende, y si hay una empresa privada que quiere apostarle o aportar, pues también saber, pues, cómo, o sea, qué pretender, porque ahí, por más que le metan, ¿cuánto va a costar meterle infraestructura y tecnología y bla, 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 si van a estar de acuerdo o van a quedar exactamente igual? Entonces, nada más es como pasarlo a otro lado, pero que ahí se hagan bolas y no va a haber mejorías y los vecinos no van a tener, pues, ningún beneficio. Entonces, me permita, pues, la situación del rastro es que rebasan las condiciones higiénicas y de salud que están sucediendo en torno ya a una periferia dentro del municipio de Tóndala, donde hay un centro de población y que se está afectando a la comunidad que se encuentra a esos alrededores. No se cuenta con la suficiencia presupuestaria para poderle seguir dando mantenimiento y atención y seguimiento. De hecho, hay algunos municipios que ya cerraron sus rastros, pero, sin embargo, el artículo 115 constitucional nos obliga como parte de un servicio. Entonces, para estar en condiciones de cumplir con lo que marca la ley y no cerrar, es entregarlo en concesión a quien tenga las mejores propuestas en tecnología, servicio, traslado, cambio y demás. Porque en realidad lo que se está buscando es poderle dar la atención y como lo marca la Constitución. Sin embargo, para los alcances del municipio y la suficiencia presupuestaria que se tiene, no es suficiente. Y nos va a seguir rebasando el tema. Y lo que necesitamos ahorita es darle una pronta solución a los ciudadanos que viven en los alrededores de esas colonias donde actualmente está el rastro. Entonces, por eso es el tema de ofrecerlo en materia de concesión, para estar en condiciones de cumplir lo que nos marca la Constitución, pero que realmente para el municipio estamos desfasados para poderle dar cumplimiento y la atención a todos los servicios. Entonces, de la plantilla personal que cuenta el rastro son nueve personas que se encuentran con 30... Ah, no, perdón. Actualmente el municipio cuenta con nueve rastros privados que se encuentran certificados y aquí está la relación de ellos. Están funcionando bajo las normas y bajo las condiciones. Entonces, hay quienes ya están cumpliendo con esos servicios y que de esa manera pudiéramos solucionarlo, entregarle la concesión a alguien. Claro, como dice el síndico, si es el caso, pues hacemos el apartado y agregamos un grupo administrador para saber si los que vengan a participar en esa concesión cumplan con los requisitos, la tecnología y las normas específicas. Y podemos hasta condicionar o señalar que quede condicionado, que en caso de que no se cumpla con la norma será un motivo de rescisión y esas condiciones. Pero sí urge resolver el tema para efectos de que los ciudadanos tengan una respuesta pronta a sus temas de salud. Por eso sí los invitaría a votar el punto para que pueda caminar y darle solución. Yo lo que pediría es que se hiciera, que si nos dieran la información, un estudio técnico y todo lo que conlleva, digo, yo no lo votaría por responsabilidad. Entonces, no es un tema que también, ah, no, o sea, en contra. Digo, si está sustentado, si lo vemos viable, si conviene tanto para nosotros como para la ciudadanía, pues hay que darle para adelante. Pero sí sería importante tener el estudio técnico, el impacto económico, en qué condiciones está ahorita específicamente, cuánto es el ingreso, cuánto es el regreso, cómo está. Yo recuerdo que la administración pasada, por parte del gobierno del Estado, creo que por parte de la SEDMADET, no, perdón, no, 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 del... ¿de dónde estaba es qué? ¿De...? ¿El Salud y Social? No, dónde estaba. ¿De la SEDMADET? De la SEDMADET, llegó un recurso, no sé si se aplicó o no sé si llegó, no recuerdo la verdad, para qué la sube honesta, pero no sé si hubo una... no saben ustedes si también hubo, porque le iban a entrar, creo que sí, sí hicieron, ¿verdad? Algo, en la administración pasada, ¿qué fue lo que hicieron también? Y que nos informaran, ¿qué se necesita, cuánto para mejorar las condiciones, nosotros como municipio, cuánto tendríamos que aportar si es que nos quedamos con el rastro? Y si lo damos, porque si no es negocio, ¿para qué lo va a querer la iniciativa privada? Es que no es un tema de negocio, es un tema de servicio. No, pero sí, pero para la iniciativa privada, o sea, si les vamos a dar problemas, si las cosas están... Pero aquí hay nueve que sí están funcionando. Sí, pero nosotros tenemos también la responsabilidad como municipio de tener... o sea, sí tendríamos que tener esa información. Yo creo que no se me usa un tema menor, ¿sí? No sé, porque es lo que les digo, de las concesiones que hay en el gobierno municipal, ninguna ha funcionado. Nada más tener toda la información y sí tener esa propuesta técnica, financiera y todo antes de tomar una decisión, porque eso sería importante. Bien, a ver, ¿a qué se dice? Yo, bueno, en lo personal estoy de acuerdo en que se pueda aprobar, obviamente no la concesión, porque es un proceso que inicie con el procedimiento normal, la convocatoria, que tengamos la opinión técnica, que tengamos el tema presupuestal, que se nombre un comité, un grupo administrador y que obviamente posteriormente inicie con los procesos, pero simple y cuando cumpla con la norma y que cumpla con todo el proceso de acuerdo como lo establece tanto la ley como reglamento del municipio. O sea, no es hoy aprobar la convocatoria, no, es dar inicio y si en el trayecto nos convence, si en el trayecto nos dan información y si se transparenta obviamente todo, bueno, estaríamos tal vez en el pleno votarlo, pero es dar inicio al proceso de una concesión, insisto, todo lleva un proceso, a ver convocatoria, cuantos intervienen y cumplan con el proceso de acuerdo como lo establece la ley del Estado y el municipio, el reglamento del municipio. Pero yo creo que todos estamos conscientes de que pues sí se requiere atender este tema del rastro. Y ya no podemos patear el bote, la verdad, ya no podemos patear el bote, la siguiente, la siguiente, o sea, tenemos, al menos en lo personal, tomar todo por los cuernos y buscar mejores condiciones hasta higiénicas, ambientales, la norma, o sea, hay muchas cosas, pero hoy, perdón, insisto, no se trata de que hoy, con todo respeto, se aprueben la concesión, no, ese es un tema que sube al máximo órgano del gobierno, que es el tema del ayuntamiento, y ya veremos si en el interde, durante el proceso nos convence con toda la información, técnica, presupuestaria, quiénes solicitan, si acreditan, si se cumple con la norma, porque bueno, ya todos los rastros, pues sí, tiene cierto tipo TIF, que cumpla con toda la norma. ¿Y el de Guadalajara no estaba? No, ni el de Tlaquepaque, no es cierto. ¿El de Tlajomulco cerró, no? No sé. ¿Tlajomulco cerró? ¿Tlajomulco cerró? No, algo así, este, Tlaquepaque. Ahí construyó uno en San Miguel Cunyutlán, en Tlajomulco. A ver, yo ahí sí les pediría, digo, yo lo voy a votar en contra porque no sé la información, cómo se encuentra en la actualidad, simplemente por eso. A mí, nosotros no sabemos en qué situación se encuentra el rastro actualmente, independientemente que si es, ya traen, pues traen ya la intención de concesionarlo. Entonces, primero, antes de empezar todo un proceso, pues a ver en qué situación se encuentra financieramente, o sea, cuánto se necesitaría para poder hacer alguna mejoría, qué se necesitaría para estar en otras condiciones, para saber si sí es viable o no pensar en una concesión. No es que digan, híjole, súper mal, pero sí de verdad que hay que ser responsables en ese, en ese tema, ya que si la propuesta financiera, ¿cómo vas a abrir hacia, hacia, de, hacia fuera? Decir, a ver, ¿quién quiere una concesión? Si no saben en qué condiciones, o nosotros no sabemos en qué condiciones está el rastro, o cómo le van a entrar, ya debería haber un estudio técnico para saber si es viable o no, hasta incluso para los empresarios decir, pues si le entramos o no le entramos, ¿no? Entonces, no es de esta información. Yo digo, respeto la decisión de cada uno de ustedes, compañeros, yo sí lo votaría en contra en este momento, porque no tengo ninguna información. Ese sería mi punto de vista. Bien, con esas observaciones, se pone a su consideración, si están bien, bueno, aprobarlo, levanten su mano. Aprobado. Y uno, y uno, y uno, y uno. Me toquen muy preguntas. Claro que sí, con esto yo, Presidenta, como tercer punto, como tercer asunto del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión, en el turno número 203, de sesión urinada de ayuntamiento de fecha 29 de marzo del año 2022, que tiene por objeto, se autoriza la entrega en comodato de la unidad deportiva de Palenque, en Loma Dorada y Campo del Rey, a favor del organismo público desentralizado como de él. ¿Cuánto? Para antes, ¿podemos comentar? Este, digo, estoy a favor de este tema, nada más, sí, sería importante, no sé, hacerle llegar a la comisión o al director, ahora que esté en sus manos, pues el resguardar, el resguardar y darle la atención, cuidado, vida a estos dos espacios. Es importante, la verdad, pues que sí ponga la atención necesaria. Fue una inversión muy importante por parte del gobierno del estado, me dicen que Palenque ya está en pésimas condiciones. Entonces, ¿hace cuánto fue que se vino a inaugurar? Que a mí me tocó estar ahí, muy bonito, la verdad es que dices, qué padre que haya ese tipo de inversiones aquí en nuestro municipio, entonces me dicen que la malla ciclónica que hay, que otra cosa nos están comentando, los baños, los juegos que ya están casi casi inservibles, entonces sí sería importante poner toda la atención en estos espacios y sí, de verdad, sé que para esto es que se va a entregar como dato al OPD, entonces sí estoy yo completamente a favor, pero que sí sean responsables en salud abordar y en darle vida a estos espacios. Bien, así como lo comentaron, ese es el fin, que se apodere el COMUDE o que COMUDE tome las instalaciones para que le pueda dar uso, mantenimiento y atención. ¿Algún plan de trabajo, Presidenta, que tengamos el COMUDE para el desarrollo de las labores? Bueno, podemos citar, pero de manera general en todas las actividades que realizan y las formas, pero que eso no pede, entonces ellos rinden su informe anual. Yo creo que sería importante también hacerle la observación de la, comenta la regidora Fisila, de la urgente necesidad de resguardar ese inmueble y sobre todo proteger lo que se ha construido para que no se siga obviamente vandalizando, ¿no? Sí es importante, hizo una inversión muy bien del Estado, no sé qué tan, creo se estuvo entregando por tapas, fueron al parecer varias, no sé, empresas que intervieron, pero independientemente de ello, pues sí urge la necesidad de resguardarlos y no se esté vandalizando más. Así es que yo igual estoy a favor, ahora sí que ni nos tardemos. Bien, pues se somete a su consideración, el que tenga favor, está a favor de levantarnos con su mano. Aprobado, secretario. Bueno, se continúe con la orden del día. El quinto asunto del cuarto punto del orden del día es la iniciativa con dispensa de trámite que tiene por objeto se autoriza la entrega como dato de un vehículo de propiedad municipal al Instituto de Prevención y Gestión de Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, Fisila, Silias y MECLAN. Es cual. Igual, en esta iniciativa le pidieron al presidente por parte del MECLAN el apoyo con un vehículo para las funciones propias de la dependencia. Entonces, si están a favor, pues levantarlo. Hay nada más, perdonen, yo porque la vez pujada y si lo dejo muy claro, lo que votamos en contra el tema de los dos municipios, en este caso voy a votarlo a favor, ¿por qué? Porque el MECLAN coadyuva con el gobierno municipal, incluso están haciendo el trabajo de los del Atlas de Riesgo, con lo que presentamos nosotros en Río Nilo y en la Boclorita de la Mona Alfarera, también se les pidió el apoyo y en varios temas están metidos aquí en el gobierno municipal, hay otros municipios que les están, que están aportando con mucho más. Entonces, y si han hecho gran trabajo aquí en Tonalá, han estado trabajando, de hecho incluso ahora el presidente preside la junta de coordinación del MECLAN, entonces por eso es que voy a votar a favor, son parte de las funciones que le toca a él también desempeñar. Viene la temporada de lluvias, viene muy fuerte y nos hemos basado en los estudios del MECLAN para poder, cómo vamos a atacar esta contingencia que viene, que nos ha ayudado mucho a minimizar los riesgos, que va a haber inundaciones, sí sí las va a haber, pero que sea lo menos que se pueda hacer, el menos daño a la población, porque hay, la población más vulnerable es la que sufre esas inundaciones, se respiren sus bienes, se llevan lo que en toda su vida ha construido, y en ese sentido estamos trabajando y agradecemos al MECLAN por el trabajo que ha realizado, porque en esto nos hemos basado, el atlas de río que tenemos en el municipio pues ya caducó desde el 2012, ya no es factible, entonces pues sin problema apoyamos la propuesta presidencial. Bien, les solicito si tienden a bien aprobarlo, lo manifiesten de manera ecológica levantando su mano. El quinto punto del orden del día son asuntos generales. Se agregó como asuntos generales el tema de la plantilla laboral y para abordarlo les pido, si me autorizan, que intervenga el área de recursos humanos para que nos pueda hacer una exposición de manera general, el tema de la rectificación de plantilla con efecto retroactivo al mes de octubre. Por favor, si nos acompaña la mesa de trabajo. ¿De qué lado? No, ahora si quieren, recuérdense para que se puedan acercar. Ahí está. No, estoy aquí. Si no se… Acá está fresco, eh. No, está igual con los telos. ¿Ya está? Ahí está el control. Ay, perdón, te dejo aquí. Te dejo aquí. Yo se mueve para allá. Ok. Miren, cuando hemos estado haciendo un trabajo de campo buscando que la plantilla laboral, la nómina y el personal que esté realizando las funciones de las áreas físicamente coincida toda la información. Entonces, al estar haciendo esta visita, revisar la plantilla y hacer la vinculación del personal cuando se cambia el reglamento, pues nos brincan esas cantidades que son las rectificaciones que pediríamos que se lleven a cabo con efecto retroactivo para estar en condiciones a partir de la fecha 1 de octubre y quedaría de la forma en que le voy a pedir a la licenciada Daniela nos explique, por favor. Ok. En octubre se aprueba, por un acuerdo de ayuntamiento, 2.729 plazas con un presupuesto mensual de 34.402.799. Después de la revisión que comenta la regidora Celia que se practicó, pues nos encontramos con muchas cosas. Presupuestalmente no afectan nada, financieramente estamos bien. El problema son las plazas que están inactivas, que algunas son de confianza, no se están utilizando. Otras son plazas que están vacantes por litigio, porque tienen una demanda, no se les está pagando. Entonces, se propone que todas esas plazas se pongan en sueldo cero para tener un ahorro en cuanto al presupuesto. Que financieramente se descuente del presupuesto que ya estaba aprobado en octubre. Daniela, nada más antes de seguirle. Entonces, estas 2.729 plazas no afectan económicamente. Nada, nada, nada. Las 2.729 con el presupuesto de 34 millones, de hecho, ni siquiera eso se está pagando, es menos. ¿Por qué? Porque tenemos 51 plazas de confianza que no se están utilizando. Entre auditores, jefaturas. De hecho, aquí viene el adexo 1, aquí pueden ver cuáles son los nombramientos. Auditores, asistentes, supervisores, cajeras, recaudadores. Entonces, no se están utilizando esas plazas, entonces pedimos la autorización de que se den de baja para tener un ahorro de 445 mil pesos mensuales en la plantilla. Después se vienen 56 plazas que están en litigios. Son litigios muy largos, no tienen ni siquiera todavía una orden de reinstalación. Esas 56 plazas nos dan 549 mil pesos mensuales. Ahí ya casi le llegamos al millón entre los dos conceptos. En el anexo 2 también ahí lo van a encontrar. Algunas son vacantes por juicio, otras son por litigio. Y en el caso de las siete plazas que están al último, están por confirmar en baja. Hay algunas inconsistencias con respecto al catálogo que también nos hemos dado cuenta al momento de hacer la revisión de los empleados. Que hay empleados que están en cero, o sea, no se les está pagando, pero queremos confirmar cuál es la situación. Si están con retención de sueldo, seguridad pública, tenemos mucha situación de elementos desaparecidos. Entonces, a esas personas, pues obviamente no se les está pagando, pero la plaza está ahí, la plaza no se puede mover. Porque entra en un problema también legal, ¿no? Exactamente, porque debe de pasar un tiempo para que nos den una presunción de muerte, una presunción de muerte, y que ya pues con eso, pues ya se da de baja y la plaza quedaría bacana. ¿Tienes el dato, Dani? ¿Y lo van a poner en cero, verdad? Se van a poner en cero. La propuesta está en cero, ya cuando lleguemos al anexo 6, ahí se van a dar cuenta que ya están en cero. ¿Tienes el dato, Dani, de cuántos la policía no están ahorita desaparecidos? Aproximadamente 6 personas. Ok. Hay un dato de algunos policías que no se les está pagando en la administración anterior que se otorgaron un nombramiento. Pero en esta decisión no se les está pagando, y la deuda se está generando. ¿Tienes conocimiento tú de eso? No, 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 no. De hecho, cuando hicimos la revisión con el área administrativa de seguridad pública, a lo que nos basamos fue al área administrativa, hablando de estudiantes, secretarias, abogados, médicos, y el área operativa nos comentaba, su jefe administrativo, que eso pues ellos ya lo tenían completamente controlado. Otra pregunta tal. ¿Quién hay? Yo te lo digo, te lo pregunto a ti, porque a mí me lo preguntan los policías. Y a lo mejor es una sugerencia. Yo sé que no se puede, pero lo quiero escuchar de ti, o del director de recursos humanos, que los policías me preguntan, oye, hay rumores de que ya no van a hacer firmar contratos cada tres meses, y que nuestros nombramientos van a ser retirados, x, x, x. ¿Es cierto? Que yo sepa muy bien. Digo, así me lo notificaron los policías. Sí, no. No ha salido ninguna, no hay ninguna disposición al respecto. No hay ninguna instrucción al respecto todavía. Bueno, que me la hayan hecho saber a mí no. De hecho, yo lo comenté la semana pasada con el director administrativo, de que había, la ley me refiere, la ley de espía pública, el capítulo 6 me refiere a todo un registro que tiene que ver con los controles de confianza y a una cédula policial, ¿no? Yo le decía, habría que ver la forma en que ellos, en que ellos, la ley nos dice cómo deben de acreditarse como elementos operativos ante autoridades jurisdiccionales, ¿no? Porque luego hay un problema con ellos con el tema de los nombramientos. Pero yo le decía, a mí me parece que la ley de seguridad pública nos da otra innovación, ¿no? A través de la cédula policial. Ellos deben tener una cédula policial, ¿no? Que tiene que ver con los exámenes de control de confianza, ¿no? Pero no hemos, no hay una disposición como tal. Sí, digo, la pregunta que les hice referente, pues también tenemos que proteger a los policías que están trabajando y ponernos sus zapatos, de verdad. Si en la pasada administración les dieron un nombre a vida, pues en la policía sí es diferente. Y yo les pediría, pues, se respetaran esos nombramientos que les dieron. Punto, ¿vale? Esa chamba de ellos. Claro. Y gracias por aclararme los no rumores de que se les va a hacer un contrato, de que se les van a quitar los grados. Y quedó aclarado que no, no es cierto. Pues todo sigue igual. Te lo agradezco, director. Y, pues, seguimos. Bien, ¿qué tal de la pena? Después de la revisión y de lo que nosotros proponemos, para dar de baja las plazas, tanto de confianza como por el tigio, tendríamos una plantilla con 2.678 empleados y de 33.407.000 pesos mensuales. ¿Pero se darían de baja las plazas? Es que están inhabilitadas. Por eso, ¿pero no se les dejaría nada más en cero? Porque tú hablas de dar de baja. O sea, ¿van a desaparecer esas plazas? Podrían desaparecer porque no son de confianza. Entonces, al momento de que vaya a haber una contratación o una reinstalación, la autoridad a nosotros nos obliga a reinstalar en la plaza en la que estaban. Aquí también hay otro detalle con respecto a las que están en vacantes por litigio. A las personas que llegue el momento de la orden del juez de la reinstalación en la plaza en la que ellos estaban, esa plaza técnicamente ya no existe. ¿Por qué? Porque en otras administraciones lo que han hecho es cambiar la clasificación de los nombramientos. Si un abogado sin letra en algún momento hizo una demanda, cuando lo reinstalen, esa plaza ya se llama abogado A, abogado B, abogado C. Entonces ya no existe y de cualquier manera nos van a obligar a crear. Y a crear un presupuesto y a reinstalarlo ahí. Entonces, por eso es que en el ahorro, tanto presupuestal como de plazas, es que se hace la prepuesta. ¿Si es efectible crear? Claro. ¿Debe? 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 ¿Debe qué hacer? Digo, pregunto porque tengo dudas. Sí, sí, sí. No, y si no lo hagas, estás en una responsabilidad donde te va a llegar la multa y esas cosas, ¿no? A ver, entonces, ¿cuáles van a ser las modificaciones así, tal cual? Tal cual. Las que vienen en la ficha informativa. Ajá. Así es como vienen. En los anexos. ¿En cuáles? ¿Aquí cinco? ¿Aquí cinco? Aquí ya. Pero estamos, este, Dani nos está explicando hoja por hoja y le estamos, bueno, sí. Ah. Pero ya en lo general acá viene. ¿Así quedaría como el cinco? Sí. ¿Aquí? Sí. Sí, pero acá nos vamos en otra antes. Es la verdad. Las 72 plazas que mencionan aquí en el dictamen son las que estás explicando? Así es. ¿Y que son inconsistentes? Sí. Y que dejaremos en cero. Así es. ¿Entonces estas? El policía que es emitido asegurada a la penal por X. ¿Cuánto tiene por esta vez desaparece la policía? ¿Usted legalmente cuánto le vende para la precisión de muerte? Es que es un juicio. ¿No se puede desaparecer? Lo que el regidor es cuando ya los ingresan y ya es computada ya su pena. ¿Sí? En el caso de los policías que fueron por el tema de desaparición forzada, recuérdate que el nuevo proceso jurídico es de que tengan su audiencia, se le fije su pena y después de fijarlo entonces ya lo regeneran. Oye, la situación es que hasta que el juez nos indique, ahorita están más suspendidas, si el juez les dicta su condena, órale, si no, tendrán que regresar a sus funciones. ¿Qué tendrá que hacer la Comisión de Honor y Justicia si estos policías son aptos o no siguen siendo aptos? Tendrán que regresar a trabajar. Si estos policías por alguna situación, por la pérdida de confianza, ya no son aptos, pues tendrán que liquidarse de su relación laboral. Eso lo tendrá que hacer el jurídico de la comisaría, no la área administrativa. Gracias. Gracias, Dani. Y una disculpa. No, no, no hay problema. Después de la revisión que se hace físicamente en todas las dependencias del Ayuntamiento y contra lo que emite cada titular, nos dicen, ok, tenemos a estas personas trabajando aquí, detectamos 74 personas que no están en, o sea, que no están en plantilla, pero les estamos pagando. ¿No sabemos quiénes son? Sí, aquí están en la lista. Aquí lo tienen en el anexo 3. Ese fue el error, anexo 3. Todos estos. Son 74 personas que vienen en el anexo 3. En ese anexo viene la relación de los nombres. Las personas tienen 12, 15, 18 años de prestación de servicio de antigüedad. Todos tienen su antigüedad. Fue una omisión nada más. Voluntaria. A ver, ¿y por qué habla de un tema retroactivo si ya se les pagó? No se les va a pagar. No, retroactivo en plantilla. No económico. También era una pregunta que yo tenía. Sí, no. No, no, no. No, en relación de presupuesto es el mismo, se pagó lo mismo, no se ha gastado un peso más, es únicamente el dato que nosotros pusimos en la plantilla con los nombramientos que se aprobaron, faltaba alguno en una dependencia o con otra dependencia y empezamos a acotejar cada una de las áreas con lo que físicamente estaba ahí en las áreas, con lo que teníamos en relación a una plantilla laboral y con lo que estamos pagando en nómina. Entonces, cruzando la información y dependencia por dependencia, nos arrojan estas 74 plazas más 7 que están en licencia y que de alguna manera funcionan. Y que de alguna manera... Son licencias sin goza de sueldo, así es. Así es. Y a veces tampoco se les está pagando, están sin pagar. No se vulneró ningún derecho laboral porque ahí están, a todos se les pagó, a todos se les respondió. ¿Ustedes saben cuántos meses o cuánto tiempo es lo que una persona puede pedir licencia? Depende de la naturaleza, del factor, por qué la pide, del motivo, por qué la pide. Yo pedí una licencia y se me atrojó por tres años. No, pero porque tú tienes un... Pase, lo contempla las condiciones. Por el tema de que fuiste electo por la ciudadanía, por eso tienes... Sí, por eso depende del motivo. Del caso. Bien. Entonces, ¿ahí hay alguna duda? ¿En el anexo 4 no se les está pagando estas personas? No, en el anexo 4 no, porque son personas que están con una licencia. ¿La de los 40 policías aquí viene ya? Ah, en el anexo 5, es el anexo 5, vienen las plazas de nueva creación. Son los que acaban de ocupar. Ah, sí. ¿Ya se ocuparon las 40 plazas? En esos están. Y vienen de patrimonio que era... Todavía nos lleva Daniel Martínez, verdad, licenciado, los expedientes de los 40 policías. Oye, ¿cómo les salía si no tenían estos, o sea, cómo les salían las cuentas para pagarles si no estaban? ¿Cómo se hace la nómina? O sea, ¿cómo? Porque como teníamos 51 personas sin pagarles de confianza porque no están ocupadas y 56 vacantes por litigio, no se notaba, o sea, no se veía, no arrojaba diferencias ni problema, porque ahí traíamos un ahorro técnicamente. Entonces, por eso es que se propone mejor que se den de baja para poder ingresar estas plazas que no estaban en la plantilla, pero que sí se les está pagando. Que de cualquier manera quedan en número cero y que no nos generan ningún gasto, salvo que por una orden judicial nos pidan que se habilite y entonces sí se reinstale y eso. Yo tengo una duda, Presidenta, nada más. ¿Cuál de los dos primero? No, las mujeres primero. Adelante. Echalechuna. No, 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 no. A ver, entonces, para recapitular porque fue así de fredadazo. Estas plazas son, no estaban contempladas, ya se les está pagando, no generaba un impacto por los ahorros de estas. Así es. Y ahorita se van a... Se tienen que aprobar para que se integren a la plantilla y que ya existan. Ok, entonces, es esto para regularizar. Así es. Que, aparte de estas, mi preocupación es que no vayamos a desaparecer plazas, que el día de mañana fulano, perengano, oye, es que... De hecho, eso es lo que estamos corrigiendo, que las plazas que no están apareciendo reflejadas en la plantilla, que son esas, aparezcan reflejadas en plantilla. Porque de alguna manera sí se están pagando, sí se están corrigiendo. No, no se va a eliminar ninguna. Quedan en cero. Quedan en cero. Nada más, pero no se eliminan ninguna plaza. Ninguna se eliminan. Se corrige y se recorre de nada más esas. Que ya son verificadas físicamente en cada una de las dependencias. Y todas estas personas, todas estas personas tienen más de tres años ininterrumpidos, lo habrán... Claro, sí. No, no, mínimo, pues. Sí, sí, mínimo. De hecho, no sé si conozcan ahí... Sí, confirmados con sus pagos y todo. Río Verde Funes, que es de ahí de... Sí. Tiene, ¿qué? Como unos 15 años en seguridad pública. Sí. Y algunos en esos conceptos que ya tienen más de 10, 15 años. Y que en el proceso de entrega y recepción, plantillas ahí no están. ¿Son las de los policías? Y el párrafo número 5 van las de nueva impresión, que son 40 de los policías. Esto es lo que ya habíamos aprobado. Lo que ya hablábamos. Lo del tema de movilidad. Hablaba un tema de movilidad. ¿Lo habíamos aprobado? Sí. No, es una pregunta preciosa. A ver, ¿dejes preguntarse uno por uno, por favor? Adelante. Aquí me habla ya de un director de movilidad. Ajá. ¿No vamos a contratar elementos para movilidad? No, ahí quedó el acuerdo de ayuntamiento que eran agentes que iban a hacer elementos que iban a migrar. Anteriormente, la administración pasada, había una dirección de movilidad, tenía su personal y ese se pretende regresar a la dependencia para que... ¿Sigue teniendo su montamiento como movilidad? Así es. No, el personal administrativo que está comisionado y está en otras áreas, se va a buscar que regresen hacia la dependencia para funcionar, como estaban trabajando anteriormente. Y aquí ya entra la de patrimonio, que también se aprobó. Aquí lo dejamos planteado, todavía no se aprueba en la sesión de ayuntamiento con el tema que tuvimos en la sesión pasada, pero lo dejamos contemplado para que quede ahí en caso de que dijeran, no, pues no se aprueba, pero de todas maneras ahí queda ahí contemplado. Así es. Pero también quedaría el número cero en caso de que no se pudiera aprobar. En el caso del director de patrimonio, a partir de que se apruebe la plantilla, ¿él va a percibir el sueldo del director? Así es. No, él es a partir de la publicación. No, él sería, todas las de nueva creación serían a partir de la fecha en que fueron aprobadas en la sesión de ayuntamiento. Y las que son retroactivas serían las 70 plazas únicamente, las 74 y las 7 del litigio, con efecto retroactivo. Y lo demás ya está así, ¿verdad? Así es. Nada más es que se pongan ceros. Ajá, y ya en el anexo 6 ustedes pueden ver la propuesta de la plantilla, que quedaría con 2.803 plazas y un presupuesto de 34.880.324 mensuales. Esa ya es la de todo el ayuntamiento. Esa es la de ya todo el ayuntamiento, ya con estas propuestas de modificación. Oye, Dani, ¿y de ahorro cuánto tendríamos? 50 millones. La primerita, la primera. Sí. ¿Y de hoy? Sí. Fácil. Al año, ¿no? Ajá, al año. Una pregunta, una niña que... Oye, pero... No entiendo. Aprovechando tu presencia. Estas en el anexo 3, ¿alcanzamos a acudir a algunos de los contratos de aquellos litigios que reconocimos o volvimos a darle su trabajo o lo reincorporamos? Esas no tienen nada que ver con litigios. No, porque hay unos... Esas son personas que sí están trabajando y que sí se les están pagando. Es que también por años lo reinstalábamos, pero no creábamos la clase. Exactamente. Esas son las que tiene que decir dónde quedamos ahí. Ah, lo que nosotros hemos detectado es que esas personas les manejaban en meternos como supernumerarios. Y los hacían firmar. ¿Hay un laudo? Sí. Pero pues así lo hicieron en otras administraciones. Hay un lado y sí tenemos... Digo, hay que poco a poco ir migrando a estar bien, ¿no? Digo, también de un día para otro está cañón que tenemos esos vicios. Pero ustedes, ¿qué tienen proyectado en esa? ¿Qué estrategia? Digo, hay que buscar una estrategia también que al municipio nos impacte, pues. Bueno, yo creo que eso lo está viendo Campechano, ¿verdad? Sí, yo creo que hay... Para las personas que en un momento tuvieron un lado favorable, pero que para ahorita ya tienen cuatro o cinco años estando como supernumerarios, habiendo ganado, que fueron reinstalados y que el tribunal nos obligaba a darles un armamento de base. Yo creo que en base a eso, hacer un procedimiento administrativo o que la comisión mixta, en base es el laudo, haga el estudio jurídico y diga, ¿sabes qué? La verdad es que estamos violentando un ordenamiento y una resolución y hay que darles la preferencia a ellos porque traen un fundamento jurídico bastante fuerte. Entonces, ahorita los tenemos algunos como supernumerarios. Sí, algunos vienen arrastrando las administraciones ya de años. A ver, si me da una modificación en el tema presupuestario, ¿por qué es? Entonces, habla de presupuesto anual era de 412 millones y ahorita son 418 millones. Por la creación de las nuevas plazas. Sí, pero hay que ver, digo, ahí sí yo les pediría algo. La verdad es que yo abstenerme para revisar bien, digo, la verdad, si nos hubiera llegado un poquito antes la información rápido, lo sacábamos. Para revisar y a lo mejor ver que sí cuadran los números con lo que dicen ustedes, que no hay ninguna modificación en lo otro y que nada más sea la diferencia de las nuevas plazas, ¿sí? Entonces, de todos modos, vamos a... Cuadran bien las partidades, todo está... Nada más aclaro el tema que preguntó la regidora. En las plazas de confianza, esas sí se van de bajar a la baja. ¿Qué son? 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 No tienen nombre, no tienen persona y está en el anexo 1 la relación de las plazas que ahorita están sin funcionar, que no tienen empleados. Esa sí se va a bajar. Bien, entonces con esas correcciones y aclaraciones, pues yo creo que se pone a su consideración para si tienen a bien manifestar su aprobación levantando su mano los que estén de acuerdo, por favor. ¿Aprobado? Aprobado. Continúe con la orden de... Aprobado. Nada más para revisar bien. ¿Aprobado? Aprobado. No, 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 no. La orden de revisar bien. Por favor. ¿Sí? ¿Es que...? Ja, 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 ja. Ya vota, China favor, hombre. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Andrés Pia, ja, 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 ja. ¿Alguien más que tenga algún asunto que quiera tratar para continuar con la orden del día? Nada más pregunta, Presidenta. ¿Cuándo vamos a ver la... ¿Cuándo nos toca ver los ingresos para 2023? La ley de ingresos a más tardar tiene que salir aprobada en agosto. Sí. Se van a estar realizando mesas de trabajo ahorita ya se le giraron por parte del área de la dirección de ingresos, ya se giraron oficios a las dependencias para que hagan sus propuestas. Y una vez que ellos ya tengan las propuestas haremos una mesa de trabajo para poder analizar cuáles son los proyectos. También les comento que en algunas mesas de trabajo que hemos estado llevando a cabo hubo la necesidad o la observación de que la Comisión de Hacienda tiene que también contemplar las formas de cómo es la posibilidad de tener mayor recaudación en el municipio. Entonces, la intención es generar unas mesas de trabajo donde invitemos a las áreas recaudadoras verificar cuál es el trabajo que esté realizando y en qué podemos aportar y en qué nos podemos sumar para poder cumplir con esta recaudación y que lo que se esté cobrando afuera sea de manera clara, transparente y en el municipio. Entonces, si no hay más puntos le pido a la Secretaría de Técnico continúe con la orden del día. Claro que sí, el sexto punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en la orden del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar damos por concluir a la presente sesión conjunta de trabajos de la Comisión de Hacienda Municipal presupuesto, reglamentos, puntos constitucionales administración y planeación legislativa y fomento artesanal, turismo y desarrollo económico siendo las 14 horas con 58 minutos el día 13 de mayo del año 2022. Gracias compañeros. Gracias.